La hidrología médica estudia los múltiples beneficios que tienen las acciones del agua sobre el organismo. Cada dos años los expertos en la materia se reúnen en un congreso internacional que actualiza los avances en este campo. Hoy ha abierto sus puertas la decimonovena edición organizada por la UCAM en el balneario de Archena. Más de un centenar de profesionales de la salud conocerán este fin de semana los tratamientos, por ejemplo, que un balneario puede ofrecer a personas que han padecido un cáncer. Estas personas que han sufrido un episodio canceroso, que tenemos países europeos en los cuales estas personas después entran en un proceso de rehabilitación que generalmente se hace en un balneario y esto en España hasta este momento no se hace. También se analizarán los tratamientos de la hidrología sobre la fibromialgia reumática, las posibilidades terapéuticas desde la rehabilitación en balnearios dentro del tratamiento multidisciplinar necesario para tratar esta dolencia. Se pondrá en valor de esta manera los beneficios del termalismo. La hidrología médica también es una especialidad dentro de la medicina y tiene su cuerpo propio de conocimiento, puede aportar mucho al bienestar y lo ha hecho durante cientos de generaciones. Tiene una concurrencia de unos cientes congresistas que vienen de cinco países, de doce comunidades autónomas, y para nosotros un punto de encuentro importante para ponernos al día dentro de las actividades normales que tiene la sociedad a lo largo del tiempo. Los ponentes analizarán también los estudios sobre el termalismo llevados a cabo en el resto de comunidades autónomas y en otros países.